La Virginia es uno de los municipios que tiene mayores vulnerabilidades pero también tiene mayores planes de contingencia materializados. Si bien es cierto que hace unos años, 8 o 10 años, había una inviabilidad social del municipio por todos los fenómenos antrópicos y naturales que veníamos siendo castigados severamente como fue el fenómeno de la niña del año 2010-2011 y a partir de eso la corporación diseñó toda una arquitectura de resiliencia frente al manejo a uno de los detonadores más importantes que eran las inundaciones del río Cauca y Rizaralba. A partir de ese reconocimiento y de esa realidad empezamos a hacer una serie de actividades desde el punto de vista de la ingeniería y del manejo de agua y a empezar a desarrollar una técnica en los sitios donde mejor ha desarrollado en Colombia ha sido en el municipio de La Virginia y fue todo lo que tuvo que ver con el amurallamiento de la del municipio a partir de estructuras construidas en obras de bioingeniería y biomecánica como han sido los jarillones y en los últimos años hemos venido haciendo grandes esfuerzos por desarrollar una estructura hídrica como es la madre vieja. La corporación asumió esa responsabilidad de acompañar a La Virginia y realmente en los últimos años y en los últimos meses ha sido un logro significativo para la CARGED poder mostrar un hecho cierto, materializado, contundente. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!